Hola, soy del día de Epitáfrica y me voy a hacer preguntas. ¿Qué te pareció el experimento? ¿Qué te pareció el experimento? ¡Muy lindo! ¿Qué pasó cuando golpeabas fuerte? Era como una masa de... ¿Líquido? Líquido. ¿Y cuando lo golpeabas despacito? ¿Qué pasa? ¿Se oye a espeso? Bueno, muchas gracias.